2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. ¡Hola niños! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien. Yo soy la profesora Laura, del primer año de escolaridad, de nivel inicial. Y hoy tenemos una clase de psicomotricidad. Realizaremos juegos en relación al día internacional de la familia. Y para esto yo traje a un miembro muy especial de mi familia. Él se llama Gerardo. ¡Hola niños! Saluda a Gerardo. ¡Hola! ¡Hola! Muy bien. Y con Gerardito vamos a jugar muchísimas cosas. Pero antes, Gerardo, ¿qué tenemos que hacer? Nos tenemos que... ¡Saludar! ¡Saludar! Y esta vez nos acompaña Digicompu. ¿Tú conoces cuáles son las palabras mágicas? Porque la radio mágica está mal. Está un poco mal. Y el día de hoy no está. Pero su amiga Digicompu nos va a acompañar. Sí, se encargó. ¿Conoces las palabras mágicas? Se encargó de hacer la grabación. Muy bien. ¿Conoces las palabras mágicas, Gerardo? ¡Con música es mejor! ¡Genial! Lo vamos a decir a la cuenta de tres, ¿ya? ¡Uno, dos, tres! ¡Con música es mejor! ¡Morchando! ¡Vamos! ¡Morchando! Yo tengo una casita que es así y así y por la chimenea sale el humo así y así. Y cuando quiero entrar yo golpeo así y así. Me limpio los zapatos así, así, así. Yo tengo una casita que es así y así. Y por la chimenea sale el humo así y así. Adentro hace calor, el abrigo dejo así, subo por la escalera así, así, así. Yo tengo una casita que es así y así. Y por la chimenea sale el humo así y así. Y para saludar la ventana abro así. Y saludo con las manos así, así, así. ¡Muy bien, Gerardo! Estamos listos para comenzar porque hoy vamos a hacer ejercicios en... ¡Familidad! Vamos a realizar un ejercicio de calentamiento. Para eso necesitamos... ¡Música! Así que con Gerardo y con la compañía de todos ustedes vamos a decir las palabras mágicas. A la cuenta de uno, dos, tres. ¡Música es mejor! ¡Muy bien! Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Caminando, caminando, a brincar, a brincar. Corre, 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 corre. Parin ya, parin ya. Caminando, caminando, a brincar, a brincar. Corre, 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 paren ya, paren ya Muy bien, ahora vamos a escuchar atentos En puntillas, en puntillas saltando Saltando, eso Saltando Naden, 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 naden A dormir, a dormir Muy bien Despierten, es hora de irse ¿Están listos para ir rápido? Ok Caminando, caminando, a brincar, a brincar Corre, 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 paren ya, paren ya Caminando, caminando, a brincar, a brincar Corre, 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 paren ya, paren ya Eso, muy bien Lo hicimos genial El primer ejercicio consiste en trasladar globos Y lo haremos con las partes del cuerpo Muy bien, la primera parte del cuerpo que usaremos es la Pancha La panrita Así que vamos, sin hacer caer el globo, vamos Muy bien Gerardo Eso, muy despacio Eso Y lo dejamos Muy bien Seguimos por este globo Ahora lo vamos a llevar con la cadera Vamos Gerardo Con mucho cuidado Con mucho cuidado Este es más fuerte Esto es más fuerte ¿No ves? Sí Eso Vamos por otro globo Y por último Este es el más resistente El más resistente Lo vamos a hacer con la es Y la parte es muy delicadita Sí, vamos Se va a reventar Cuidado Sí, cuidado Se reviente Con mucho cuidado Muy bien ¡Alto! Y lo dejamos en su lugar Eso Lo hicimos muy bien Gerardo Chocalo cinco Para el segundo ejercicio Vamos a necesitar Un bañador Y pelotas de papel Que tú puedes hacer En compañía de tu familia Lo que vamos a hacer es Apuntar Y tratar de encestar Vamos Gerardo Tú puedes lanzar la pelota Vamos Lanzala ¡Ay! Otra vez, otra vez Casi Casi No lo logré Vamos ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Excelente! ¡Uy! Se salió ¡Vamos de nuevo! ¡Muy bien! ¡Una más! ¡Una más! ¡Vamos! ¡Una más! ¡Una más! ¡El último! ¡Genial! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Ahora es mi turno ¡Cambiamos! ¡Cambiamos! Vamos a recoger las pelotitas ¡Muy bien! Llegó el momento De cambiar de lugar Así que vamos a iniciar Lanzando las pelotitas ¡Vamos! ¡Uy! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos Gerardo! ¡Más rápido! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Bravo! Ahora ven ¡Eso ya no vale! Ven, vamos a contar Las pelotitas que tenemos ¡Vamos! ¿Me ayudas? ¿Esta es? ¡Eso ya! ¡Uno! ¡Una! ¡Dos! ¡Ya! ¡Tres! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Ya! ¡Dos! ¡Cuatro! ¡Seis! ¡Seis! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Y! ¡Y! ¡Once! ¡Once! Ahora me toca a mí Y yo voy a contar De uno en uno Mira ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Hasta veinte! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Y! ¡Dose! ¡Eso! El tercer ejercicio Necesita una bombilla Y un gusanito de papel En esta oportunidad Vamos a ejercitar el sople Y esto nos ayuda mucho Para desarrollar el lenguaje Así que tomamos bombilla Y soplamos a la cuenta Y soplamos a la cuenta de tres El primer gusanito que caiga Será el ganador ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oh! ¡Me ganó Gerardo! ¡Muy bien! ¡Llegamos al final de la clase Del día de hoy! Espero que se hayan divertido mucho Gerardo Sí, porque ya hemos reventado Todos los globos Muy bien Lo vamos a hacer al ritmo de una canción ¿Quieres bailar conmigo? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Bailando Gerardo! ¡Mueve tu cuerpo! ¡Oh! Me he divertido hoy Cantando y bailando voy Nuestro día terminó Diremos todos ¡Adiós! Una mano con una mano arriba ¡Adiós! ¡Adiós! Con la otra manito arriba ¡Adiós! ¡Adiós! Moviendo la cabeza ¡Adiós! ¡Adiós! Moviendo los piecitos ¡Piecitos! ¡Adiós! ¡Adiós! Mandando muchos besitos Y abrazos por montón ¡Mua! 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 ¡Te quiero mucho! 2022 Año de la revolución cultural Para la despatriarcalización Por una vida libre De violencia contra las mujeres ¡Adiós! 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 Gracias.